Aunque se me peñen los ojos ya de sueño, mira que te prometo seguir bailando cumbia. Aunque se me peñen los ojos ya de sueño, mira que te prometo seguir bailando cumbia. Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta la noche. Cumbia hasta la noche. Buenas noches. Cumbia. Cumbia hasta la noche. Bailaremos cumbia hasta la medianoche, bailaremos cumbia hasta el amanecer. Llega, vete ya, quítate esa follera, y ahora vamos a bailar hasta que muera. Cumbia, cumbia, cumbia. Aunque se me peñen los ojos ya de sueño, mira que te prometo seguir bailando cumbia. Aunque se me peñen los ojos ya de sueño, mira que te prometo seguir bailando cumbia. Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta la medianoche. Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta la maderé. Cumbia, cumbia para todos los bolideros del año. Ahí está Paralalo Sánchez. Lalito Sánchez. Bailaremos cumbia hasta la medianoche, bailaremos cumbia hasta el amanecer. Llega, vete ya, quítate esa follera, y ahora vamos a bailar hasta que muera. Cumbia, cumbia, cumbia. Aunque se me peñen los ojos ya de sueño, mira que te prometo seguir bailando cumbia. Aunque se me peñen los ojos ya de sueño, mira que te prometo seguir bailando cumbia. Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta la maderé. Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta la maderé. Hasta ahí amigos nuestros, la cumbia. Amanecer en la cumbia, mba. Vámonos con la cumbia, más agua. Sonido Nancy te la presenta, cumbia, más agua. Aquí va. ¡No, Dios mío! Hoy nomás tambor. Aquí está el sonorámico caribeño para María Flores hasta Puebla. Ya llegó María Flores. Que le gusta la música de sonido Nancy. Ahí está el rumbero de allá de Tlaxcala. Ese rumberito. Que le gusta la música de sonido Nancy. Diez rumberito. Solamente les quiero recordar, este baile que vamos a empezar, es el ritmo, que se llama Mazajá. El baile pudieron disfrutar Las pegas, cuartecas y mi cuadro Se quitaban Que no se quita Ahora mismo debe ser igual Que la gente que le gusta bailar El que quiera puede ya empezar Este visto que a más o más pago Oye, 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 oye Oye, 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 oye Báilale María, báilale con el amigo Eduardo Báilale, 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 báilale con el amigo Eduardo